Hola a todos, bienvenidos a mi canal, el día de hoy como pudieron ver en el título de este video voy a compartir con ustedes una receta de flan casero super fácil, super rápido, super económico y está super rico aquí en mi canal yo ya les compartí la receta del flan napolitano aquí abajito en la cajita de información les voy a dejar el link y también aquí arribita para que después de ver este video vayan a ver esa receta pero esta receta es un poco más sencilla de hacer porque lleva menos ingredientes los cuales los puedes conseguir super fácil y yo me voy a encargar de contar de todos los tips que necesitas saber para que este flan te salga así de hermoso, precioso, chulo, bello como me salió a mi así que sin más preámbulo pues vamos a empezar con este video oigan no se si notaron pero tengo las manos un poquito manchadas no se si lo alcancen a distinguir ahí mis uñitas todas feas pero no vayan a pensar que están sucias, la verdad es que es colorante porque todos estos últimos días he estado trabajando con pasteles que llevan mucho color negro y pues no puedo usar guantes porque tengo mis manos bien pequeñitas entonces tengo que hacer todo a mano así directo estuve haciendo estos pasteles, aquí se los voy a dejar para que los miden y recuerden que tengo facebook y tengo instagram por si quieren irme a seguir por ahí ahí es donde publico todos los pasteles que voy haciendo entonces pues nada, nada más era como un pequeño paréntesis estos son los ingredientes que vamos a usar recuerda que las cantidades exactas se las dejo en la cajita de información primero vamos a necesitar huevos leche así fresca de la de galón necesitamos una lata de leche condensada es opcional si quieres agregarle a vainilla pero si hace la diferencia y para el caramelo únicamente necesitamos agüita y azúcar primero que nada vamos a empezar poniendo el azúcar y el agua en una cacerola se me olvidó ponerte que también necesitamos medio limón y antes de encender el fuego asegúrate de mezclar muy muy bien esto y ahora si prendes la estufa a fuego alto y en el momento en el que empiece a hervir le bajas un poquito a que esté entre medio y alto es súper súper importante que para este punto tú ya no vuelvas a mezclar porque se te puede cristalizar el azúcar y ya no vas a lograr la consistencia de un caramelo fluido solo tienes que esperar que vaya aumentando el color pero ten cuidado de que no se te vaya a quemar porque puede saberte amargo yo estoy utilizando un molde de 7.5 pulgadas de diámetro y lo único que voy a hacer es vertir todo el caramelo debes de tener muchísimo cuidado de no quemarte porque las quemaduras con caramelo son de las más más peligrosas ayudándome de un trapito voy a hacer estos movimientos para que el caramelo se esparce bien por el fondo y por las paredes del molde y lo voy a dejar a un ladito para empezar a hacer la mezcla del flan en licuadora lo voy a hacer yo pero tú puedes hacerlo sin problema a mano solamente te va a tocar batirlo muy muy bien para que se integren todos los ingredientes yo en la licuadora lo batí por unos 30-40 segundos para este momento el caramelo ya se endureció en el molde ya no está tan frío y un tip súper importante para que el flan te quede súper cremosito es que lo pases por un colador es opcional pero a mí sí me gusta hacerlo si noto la diferencia cuando lo paso por el colador y más si haces tu mezcla a mano a veces quedan grumitos de huevo que realmente no se sienten tan bien cuando pruebas el flan la cocción de este flan va a ser a baño maría es muy importante que lo hagas en un molde que sea más grande que el molde en donde estás poniendo la mezcla del flan tiene que caber perfectamente porque le vamos a poner agua y algo que va a ayudar muchísimo para que el flan salga súper bonito es que el agua que le pongas sea agua caliente ten cuidado de no poner mucha agua solamente que cubra como hasta la mitad del molde del flan tapamos súper súper bien con papel aluminio y nos lo llevamos al horno precalentado a 160 grados centígrados después de una hora con 30 minutos mi flan lo saqué para revisarlo y todavía estaba crudito lo piqué y el palillo salió bastante mojadito entonces me lo llevé así destapado por otros 15 minutos al horno y salió ya mucho más firme, más cocidito entonces lo saqué del agua y lo puse a enfriar por completo y lo metí al refrigerador por toda la noche tú puedes esperar solamente unas 4 horas en el refrigerador pero es mejor si lo dejas de un día para otro ya lo único que hice es quitarle el plástico con el que lo cubrí y aquí tú puedes mirar que está bastante firme y que se ha despegado perfectamente bien de todas las orillas para servirlo voy a utilizar un plato plano si tú tienes uno con bordecitos a la orilla te va a servir muchísimo más porque no se te va a desbordar todo el líquido como aquí y en un solo movimiento así súper rápido vas a girar para que el flan quede en el plato trata de dejarlo lo más centrado posible y vean qué bonito flan tenemos aquí ¡Gracias! 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 si alcanzan a ver desde ahí pero no sé si noten no sé si noten que es un flan perfecto hay algunos que tienen como hoyitos en estas partes pero este está totalmente uniforme eso significa que se cosió bastante bien y pues bueno ya no voy a hablar tanto así que lo voy a probar la verdad que está súper rico este poste sí o sí lo tienen que hacer recuerden que si lo hacen pues mandan foto a facebook o a instagram para saber que les gustó está súper rico, está cremosito mientras me coma este flan déjenme en los comentarios si les gustaría que habría como una excepción de flanes aquí en el canal donde les pueda enseñar a lo mejor hacer un flan de café o un flan de elote díganme en los comentarios como que sabor de flan les gustaría que hiciera tengo ganas del de café también se me antoja el de rompope no sé cuál se te antoja más a ti y pues esto es todo por el video de hoy amigos si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas lo único que tienes que hacer es picarle a un botón rojo de ahí abajito que dice suscribirse no olvides activar la campanita de notificaciones para cada vez que subo un nuevo video youtube te mande una notificación a tu celular dale like a este video si te gustó déjame en los comentarios que otras recetas te gustaría que te compartieran y si no fue el momento nos vemos en un próximo video adiós adiós